Te presentamos esta actividad llamada Mitópolis que se acerca al mundo de la Antigua Grecia. En esta pantalla central tenemos diferentes apartados a los cuales se puede acceder situándose sobre las figuras del fondo. Monstruos y criaturas legendarias, mitos y leyendas griegas, los dioses del Olimpo, la mitología griega, héroes y personajes mitológicos. Si pinchamos en uno de estos apartados se nos despliega este pergamino y podemos acceder a todos los contenidos que nos marca en el lado izquierdo. Podríamos avanzar también a través de los números o a través de estos botones. Y podríamos imprimir lo que estamos viendo. Si queremos ver información sobre un personaje concreto no tenemos más que pinchar sobre él. Concreto sobre Dipo, vemos que nos ha llevado hasta la página 11. Para volver a la pantalla pinchamos en volver. Aparte de estos contenidos, que son iguales en su formato, podemos viajar hacia Mitópolis Sur. Y en ella tenemos más contenidos. Los dioses primordiales, los dioses tónicos, titanes y tiránides y las musas. El formato es igual que en el ejemplo anterior. Volvemos al monte Olimpo y desde allí podemos acceder a juegos y actividades. En concreto estas 10 actividades que hacen referencia a los contenidos vistos. Desde aquí podríamos volver a la pantalla anterior, el monte Olimpo. Estas actividades son todas muy entretenidas y por ejemplo la Gigantomachia, aparte de abordar ese tema, tiene una estructura idéntica a la de un conocido concurso de televisión. Nos hace una pregunta, tenemos que elegir una respuesta y en caso de duda podemos utilizar estos tres comodines. E iremos subiendo en la escala del dinero que vamos ganando. Si utilizamos un comodín, por ejemplo, el que llama un amigo, nos manda un mensaje en el que nos dice el grado de porcentaje en el que este supuesto amigo está seguro sobre una de las respuestas. Otro juego, poderes divinos, en el que tenemos que unir a este dios la imagen del poder que le corresponde. En este caso era Zeus con el rayo. Ahora nos presenta a Afrodita y tendríamos que unir, de forma que devolvamos los poderes a cada dios. El laberinto del minotauro es un laberinto por el cual tienes que irte moviendo a la vez que coges los ovillos y procurando ir más rápido que el minotauro para que este no te coja y no te dé alcance. A la vez tienes que recoger todos los ovillos y tratar de buscar la salida. En función del tiempo invertido, la cantidad de ovillos que has recogido te da una serie de puntos y te pasaría a un nuevo nivel. Del resto de juegos no te desvelamos su dinámica. Es más entretenido que pinches en ellos y los descubras por ti mismo. El laberinto del minotauro es unir. El laberinto del minotauro es unir. El laberinto del minotauro es unir. Gracias por ver el video